Hola a todos y yo desde mi blog, a todos mis fans de Facebook. Hoy desde un sitio muy especial, la sauna de mi gimnasio, que está vacía, por eso puedo grabar ahora. Es el domingo, sorprendentemente a las 2 de la tarde está todo vacío. Bueno, pues os quiero mandar el tip mental de esta semana, bajo el lema, ya sabéis, entrenadamente desarrollarte jugando más partidos. Y el tema de hoy es regeneración, recuperación, reducción. Y se trata de que es importantísimo también que regeneréis, recuperéis y relajéis. He hablado con distintos entrenadores, ya sabéis de todo el planeta, de distintos tipos de deportistas. Y muchos me han dicho, o algunos me han comentado que la parte más importante de mi entrenamiento es cuando los deportistas pueden recuperar, regenerar. ¿Por qué? Porque ahí es cuando el cuerpo se adapta a los estímulos que yo poste en el entrenamiento. Por eso es tan importante hacer un workout, es importante regenerar. Y bueno, hoy se va a hacer un ejercicio, ya sabéis, del libro que he producido. El entrenamiento de tenis con orientación psicológica, un libro completamente práctico. Y la última parte se dedica precisamente a esto, a la recuperación y regeneración. Se llama regeneración y relajación. Y el método se llama método de contraste, es el ejercicio. El objetivo es, lo pone aquí, utilizar el método de contraste para estimular la articulación de la sangre, para promover la regeneración y la relajación. Y además se promueve la formación de anticuerpos, o sea, se mejora el sistema inmunológico. Y además mejora tu bienestar porque, bueno, te recuperas, ¿no? Como veis está la sauna, la parte de wellness. Y se puede tratar también partes específicas del cuerpo con este método o todo el cuerpo. ¿Y de qué se trata? Pues es una... son métodos de contraste. Puede ser una lucha de contraste. Cada 30 segundos te duchas alternativamente con agua de 40 y 10 grados y lo repites de 3 a 5 veces. O sea, cada 30 segundos te duchas con agua de 40 grados y luego de 10 grados y lo repites de 3 a 5 veces. Y el baño de contraste, pues, para los pies y para todo el cuerpo. Y se trata de cambiar entre un baño, pues, resiste dos bañeras entre un baño de 2 minutos y 30 segundos de agua fría y agua caliente. Primero caliente 2 minutos y luego agua fría 30 segundos. Y luego lo vuelves a repetir de 2 a 3 veces. No, de 2 a 5 veces, perdona. Siempre de 2 a 5 veces. Y, bueno, pues, hoy mi método de contraste es la sauna, que ahora entraremos juntos, donde puede estar 10 minutos, luego me uso con agua fría y luego me relajo también unos 20 minutos. Así que este es mi programa de hoy de recuperación y regeneración para que podamos mantener todos los tips mentales y todo el coaching que estoy haciendo con vosotros. Y ya sabéis, cualquier sugerencia que tengáis, aportación a este tip, encantada de recibirlo en el post del vídeo. Abajo tendréis el texto del ejercicio que he explicado para que lo podáis hacer vosotros con tranquilidad y lo podáis leer. Y, nada, pues, comentaros también que ahora estáis saliendo mucho en Facebook Live. Así que, si quieres, te puedes estar atentos a mis posts. Os recomiendo estar atentos a mis posts, donde pongo el día a la hora de que salgo live. Así podéis consultarme vos todas vuestras dudas y hacerme vuestras preguntas. Siempre explicaré una parte teórica sobre un tema sobre el que hablaré y luego ya podéis hacer preguntas sobre lo que queráis sobre ese tema, sobre la conferencia o el pequeño speech que he hecho o sobre cosas que os ocupan. Y, bueno, pues, ahora nada más que queda entrar a la sauna. Voy a concentrar juntos. A ver, que estoy aquí. Vamos a entrar a la sauna juntos. Veis que se me caliente el móvil. Pero, bueno, como veis, está completamente vacía. La han hecho completamente nueva esta semana. Y, bueno, ahora me entregaré aquí diez minutos, pues, relajando mi cuerpo. Y hace muchísimo calorcito. Está muy a gusto. Es una sauna finlandesa que creo que es de las más calientes. Es una sauna seca. Pues nada más. Con esto, un abrazo. Me despido de vosotros. Estad atentos a los posts de mis intervenciones live en Facebook para que podáis interactuar personalmente conmigo. Y nada más. Daros un abrazo. Hasta la próxima. Ya sabéis, bajo el lema, entrenar tu mente, desarrolla tu juego. Ganas más partidos. El tema de regeneración. Un abrazo. Chao.